¿Qué es la prevención de cáncer de mama? Este mes tenemos la oportunidad de prevenir, sobre todo, lo que sería el cáncer de mama, ya que es la principal causa de muerte de cáncer en las mujeres y se diagnostican más o menos 21.000 casos nuevos por año en Argentina. Es fundamental la prevención en esta enfermedad porque es posible y entonces cuando hablamos de prevención hablamos de hábitos saludables, de una buena alimentación, de actividad física, de disminuir el consumo excesivo de carnes rojas, el consumo excesivo de alcohol, no fumar y tener estrategias preventivas secundarias como son los estudios de imágenes, como la mamografía, que sería la vedette en este caso. También existe la ecografía y otros estudios complementarios que ayudan, pero la mamografía en mujeres fundamentalmente mayores de 50 años, que es el grupo etario de mayor incidencia de esta enfermedad, es de elección, sobre todo, para hacer un diagnóstico precoz, temprano y oportuno y de esa manera tener un tratamiento adecuado y sin repercusión en cuanto a los daños de esta enfermedad. Yo siempre aconsejo una consulta anual con un médico de cabecero o de ginecólogo y es allí donde, digamos, se va a hacer la indicación adecuada para la prevención. Por ejemplo, si tenemos una persona de 50 años o más, la indicación para la prevención de cáncer de mama sería solicitar una mamografía, se prescribe y se saca el turno en el hospital en diagnóstico por imágenes para poder hacer la práctica. Siempre es importante, una vez que tengamos el resultado, volver a consultar, porque muchas veces, por distintas razones, nos hacemos el estudio y no volvemos para que lo vea algún profesional. Es fundamental para hacer allí el diagnóstico de la patología. Y bien sabemos que esta enfermedad existe, también sabemos que se puede prevenir con hábitos saludables, como recién dije, actividad física y demás, y los métodos complementarios que tenemos disponibles hoy en día. El 18 se hace este impacto que es salud más cerca, que es un impacto de alcance territorial y provincial. El viernes 18 hay cuatro centros de salud donde se van a dar charlas sobre esta temática, en San Javier, en el CAPS 20 de Junio, en el CAPS Andriani y en San Martín, en el CAPS San Martín. Después, en el hospital, va a haber consultorios abiertos y a demanda a la mañana y a la tarde, el próximo viernes, el 18, y después Gaby va a dar una charla abierta a la comunidad en el Consejo Deliberante a las 18 horas. Así que bueno, todas, todes, todes invitados. Vamos a ir.